Bienvenidos amigos a LatinFoodTV, un episodio más desde la querida Hacienda Santa Fe aquí en Renton, Paco Díaz y Barreza. ¿Qué tenemos Paco? Bueno, pues tenemos obviamente nuestras duras latinfunescas, tenemos reportes Sounders. Minuto Mamey, la continuación. ¿Y qué está pasando ya? ¿Quiénes son los que van a protagonizar la final del fútbol mexicano? Sí, ya tenemos los dos finalistas de la Liga MX con el Dominguín y el Chiscarcas que ya lo descendieron. Anda por ahí, es como a Diego que también lo descendieron un poco. No, para romper esa experiencia. Arrancamos con LatinFood. Vamos con las breves latinfunescas. Paquito, pues, fue fin de semana de campeones. Hubo muchos campeones en el fútbol. Así que, ya darte la primera. Mira, la primera, pues, una que no es tan conocida. Yo sé que, bueno, la beckia señora, ahorita la guardo para el ratito. El Celtic, un equipo escocés. Tú no sois la Liga Escocesa ni yo. Para nada. Nadie sigue la Liga Escocesa, pero... ¿Para qué hablamos? No, porque está bueno, fíjate. Este equipo con un récord que nadie lo ha hecho. Imagínate, en 119 años de historia en el fútbol sóccer, ningún equipo había acabado de invicto. Acabó con 34 victorias, 4 empates y no perdió toda la Liga. Toda la Liga, ok. En todos los años. Por eso va a la fe en esta breve latinfunesca. La buena, así que el Celtic, pues, felicidades, muchachos. Y bueno, en más definiciones, el Málaga cayó ante el Real Madrid. El Real Madrid salzó ya con el título de Liga porque, pues... Tus merengues. Ya, no, no, no son mis merengues. Ya Cristiano Ronaldo otra vez tuvo que ser ahí el héroe. Y, por cierto, que bueno, en este momento dejó en el camino otra vez al Barcelona. En esta Liga de tres equipos, que es el... los colchoneros, este... Y que no hay más. El Real Madrid va por el doblete, ¿no? Porque ya logró la Liga y ya a ver si ganan la Champions. Exactamente. ¿Junto con quién más? Junto con la Juve. Y hablando de la Juve, ahora sí doy la breve porque logra su sexto Scudetto. Es decir, su sexto título consecutivo, la Juventus. Y en total lleva 33, igual que el Real Madrid, ¿eh? Son los únicos dos equipos en Europa que llevan 33 títulos locales en toda su historia. Así que la Juve y el Real Madrid se van a enfrentar. Eso me ha pasado muy pocas veces en la historia, que son ya campeones de sus ligas. Así que, pues, la Juve. Yo voy con la vejera. Señora, yo sé que tú vas con tus merengues. No, 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 la lluvia va a ganar. Le decías hace rato viendo el gol de Cristiano Ronaldo. Vea Cristiano Ronaldo. Como que la gente se queda apantallada. Los jugadores de repente quieren ver el gol. Hasta quieren sacar para una selfie en el momento. Pero bueno, ya la última hora en la tinfunés que inmediatamente tiene que ver con béisbol. Pero béisbol y política. Y es que varios representantes venezolanos del béisbol de grandes ligas ya alzaron la voz. Dijeron, no, ya estuvo, no, Madurón. Buena onda ya. Hay que bajarle a dos rayitas a la cosa que está pasando. Todas las cosas que están pasando en Venezuela. Y obviamente, por ejemplo, Omar Vizquel. Lo conocemos, buen amigo. Sí, nuestro cuate Vizquel. Cabrera, Pérez, Odor. Bueno, muchos de los jugadores que han sido representativos muy importantes de Venezuela. Dijeron, ya estuvo, ya. No, y aparte, pues, ya en Latin Food se une al mensaje. Ya páraleo. Sí, ya. Maduro. Ya madura. No, ya, vete mejor. Oye, Paco, para seguir ya con este programa de Latin Food. Tenemos la continuación del Minuto Mamey estilo box. Porque, pues, no pude hacerlo en una sesión. Y tenemos también, pues, ya los finalistas más adelante de la Liga MX. Porque ya tenemos los, tus gallos. A ver quién va a ganar, ¿eh? Sí, 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 por cierto. Ahí, seguimos. Bienvenidos a nuestro Minuto Mamey edición boxeo. Está al lado de Amy y Karen. Y a ver, me van a enseñar tres ejercicios de estilo boxeo para ponernos mameys aquí en este gimnasio. A ver, Karen y Amy, uno para mis piernotas y para... No hay más. Ya de por sí, sí, de por sí. ¿Cuál es? El toqueteo de balón me va así. Venga. Rápido. Más rápido, venga. Más rápido que puedas. Por lo regular lo hacemos todo un round. Sin parar. ¿Tres un round? Ajá. Bueno, yo ya me casé, pero aquí a estas chicas le siguen dando. No paren, no paren chicas, venga. Eso fue Minuto Mamey edición boxeo. Y llegó la hora, amigos, del reporte de los Sounders. Ya Paco me estuvo tirando a tierra de que lo hago muy televiso. No, Paco, no. Bueno, era importante que ya por fin los Sounders ganaron después de un mes aquí en esta casa. Ya era hora, caray. Pero ganaron. Bueno, bastante complicado porque mira, Will Bruyne al final del partido la gente no lo captó. O no lo captaron las cámaras, pero me parece que se rompió el brazo. Hay una caída ahí bastante fea. Clint Bensi falla penalty. Lo cambian, no se despiden. Ni siquiera saluda a sus compañeros porque estaba muy molesto porque lo cambiaron. Pero Harry Sheep, que lo hemos criticado aquí en Latin Foot, pues anotó gol. Y dicen que habla español. Así que a ver si próximamente vamos a tener una entrevista con el hombre del partido del día de hoy. Harry Sheep, que le logra los tres puntos a los Sounders. Y ya por lo menos, pues no están ahí hasta el fondo de la tabla. Hay que seguir escalando porque la siguiente semana se viene Portland. Sí, señor, Portland viene este fin de semana. Y vamos a tener un especial porque hay guerra de barras. A ver quién es mejor barra. Así que seguimos con Latin Foot. Entramos a ganaritos. Estamos acá chamiendo, pero pues también muy atentos porque el compadre este del dominguín ya me quitó mi sección. No macho, la verdad está bien ardida, pero no me vale. Se la voy a quitar, la voy a retar. Pero por lo pronto les voy a decir que esto pesa mucho. Y nada más de que ya hay un nuevo equipo que va a subir a la primera división. O sea, los Lobos Guap, otro de Puebla. De por sí los trampoteros ni la hacen de aquí en otro de Puebla, carnal. La neta, sí pesa esto, pero no importa. ¡También los va a lavar! Ahora aguantame, nada más les digo aquí a la bandera. Buena onda, canales. Chico, buenísimo de voto para toda la bandera. Vamos a tener a Lobos Guap. Le cayeron 3-2 con el global a los pececillos dorados de Sinalobos. Que para mí que tienen ahí conexiones con el Chapo, pero ahorita no me voy a meter porque luego me meten broncas, canales. Pero bueno, pues ya tenemos esta. Es inédito. Nunca he estado en la primera división. Y a ver, ojalá caiga algo, ¿no? Con ellos. Allá. ¿Eh? Sí caiga algo. Pero bueno, pues ya seguimos. Bienvenida por allá a los Lobos Guap del Puebla en la primera división. Y no los vamos a seguir. Vamos a llevar a la descender otra vez. Y su sección. ¿Eh? Su sección. Ah, se le quedaron el viejito ese, pero le voy a partir su maracataca, la neta. Chico, buenísimo, aparto para toda la bandera, yo voy a seguir acá caminando, chico. Cámara, güey. ¡Tambajate, hombre! Cámara, güey. Cámara, chico. Dos para la 24. Viva la chiva. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No lo hemos anotado, hombre. Pero ahí va, ahí va, ahí va. El avión Calderón. Hecho eso. ¡Uy! ¿Dónde mis chivitas? Ya vamos a ser campeones. ¿Cómo no, chihuahua? Esas son mis chivitas. Esas son mis chivitas. Saludcita de la buena con salecita y limón, pa' que no. Otro, por favor, compa. Otro más. Estamos celebrando, ¿no? Otro más. Estamos celebrando que las chivitas son campeonas ya. Otro, no. Esto, muchas gracias, muchas gracias, amigo. No, digo, por decirlo así, eh. No, Miguel, tranquilo. Ya te me estás aquí. No, también. Ya te me estás ahogando, hombre. Pareces tú como... Oye, felicidades por tus chivitas, por ti. Por ti, con cientos después de estar en la final, eh. No, o sea, en el 2006 fue la última, fíjate, que vimos. ¿Tú puedes estar? Y ya no, pues ya estás así, pues ya siéntate. Ah, igual, igual... Él paga lo tuyo. Yo no pago nada. Es más, él paga lo mío también. Igual te encargo también mi tequilita y se puede. Estás corriendo, maestro. Vamos a hablar del partido. ¿Sí lo viste? Sí, pues claro. Sí, más que estás viniendo corriendo. A ver, al minuto 30, ¿qué le anotó? El avión Calderón. El avión Calderón. ¿Qué te acuerdas, eh? No, sí me acuerdo, porque el alipuz. Muchas gracias, muchas gracias. Por decirlo así. Perfecto. Ayuda. Salud, salud. Salud, porque los chivitas... Yo no veo a las chivas, pero ya... Y es que, ¿sabes qué? Todos los chivas hermanos ya... Iban uno a uno con el Toluca y luego le anotó el avión Calderón. Pero siempre, nunca perdí la fe y ya que somos campeones de Copa, ahora vamos con todo, con todo para eso. Porque la última vez, en 2006, ¿te acuerdas quién le ganamos? Uy, pero antes de interrumpir, ¿cuántas tequilas estás tomando? No te importa, por decirlo así, es uno más. Salud, compa. Salud, salud. ¿A quién le vas? ¿A las chivas? A las chivas, claro. No hay otro. ¿Somos campeones? A esas chivas, nunca se les... Ok. Les vamos a bajar los humos aquí a esas chivas hermanos. Y luego vamos contra el otro. Oye, no, a ver, ya tenemos la final. A ver, un día después llegan las chivas. Yo le estoy chupando a más. Y les va a tocar nada más y nada más que contra los actores campeones, los tigres, ¿eh? No la tiene fácil, ¿eh? Por decirlo así, nos la van a pellizcar. ¿Crees? Nos la van a pellizcar. Ya me vi campeón. Ya me vi campeón. No se le ves antes de tiempo, ¿eh? Ya estás con ahí la botella de tequila y todo. Oye, no, de tigres contra tus cholitos. Cholitos, ¿eh? ¿Las dos cholitos? Sí, los tigres ni los rasguñaron, ¿eh? No, mira. Ganaron bien el volcán y luego en el estadio caliente. Sí. Ahí estuvo. No me importa, nos falta todavía el tigre. No, no sé qué. Los gatitos, por decirlo así. A ver, ¿cómo no vas a hablar del pronóstico? A ver, ¿cómo le va a ir a las chivas contra tigres? Pues mira, primero, en el primer partido que va a ser allá en el volcán, me imagino. Para perderlo. Bueno, no, no, para nada. Va a ser 2-0, Pabuchi. Ay, en el volcán. Escúchame, escúchame. ¿El gol es de quién? ¿Por qué? 8 de Chile. Está llena de lesiones de tus chivitas, ¿eh? No, pero el corazón. El guero fierro sale de su corazón. El corazón es lo que nos saca, mira. Mira, el corazón se nos sale. Se nos sale corazón. Cállate. El corazón se nos sale. Cállate. Oye. Luego, en el segundo, tú a ver, Dino. En el segundo, ¿qué? Tigres. En el ovni life. El tigres va a ganar 3-0. Cállate. No puede ser. No puede ser. Vamos a ganar. Las chivas son campeonas. Amigo, y por cierto, Ayala está bien ardilla. ¿Quién? Bien enchilado porque le quitas su sección del fanball mexicano. ¿Quién? Tu nieto, el chiscarca. El naco es el Cruz Azul. Sí. Ya te dije, todos los que le van al Cruz Azul son naco. Divien naco, la verdad, ¿eh? A ver, dime a los que te conozcas. Y te digo que son naco. Este... Tónaco. No me digas. Sí, ok. No te digo. Pero piénsalo nomás. Está bien, está bien. No te creo, te creo. Oye, pues le voy a decir al chiscarca. De hecho, ya le cambiamos hasta la sección porque ahora analizó la liga de ascenso. Yo también te meto, chiscarcas, que si el Cruz Azul tiene mejor cosas, se la regreso. No me importa. Descendimos al chiscarcas, en pocas palabras. Lo descendimos al baboso. Oye, ya para despedirnos, Don Miguel, a ver, invita a la gente a que se suscriba a nuestro canal porque pues cada vez somos más. Suscríbanse. Y cada lunes tenemos ahí nuestro programa de Latifu TV. Suscríbanse. Háganle caso a este viejito. ¿Qué digo? Bueno, no le hagan caso. Pues que se suscriban al canal. Ah, que se suscriban al canal, hombre. Y si van a ganar las chivas, tenemos obviamente la siguiente semana, pues vamos a ver lo que pasó con la final de la Liga de México. Que van a ganar las chivas. ¿Qué pasó? Si ganan, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy, hermano. Bueno, ya nos vamos aquí a Latifu TV. Ya se va a limpiar aquí este... Deja el tequila, hombre, deja el tequila. Está re bañada. Ahí se lo puso a él, ¿no? Suscríbanse a Facebook, Paco Díaz, Viva Raluja, el dominguinio, dominguinio, hasta para allá. Nos vemos aquí en Latifu TV. Está con el baño este baboso.